Bueno pues amigos nuestros, vamos a comenzar totalmente de abajo hacia arriba como es de costumbre señores y señores para, bueno pues saludar al público que ya está acompañándonos claro que sí, en esta gran tarde súper especial vamos y caballeros, y bueno, vamos a comenzar de abajo hacia arriba en esta gran ocasión, con el primer tema, arrancamos que nada refleja, así arrancamos, buenas tardes, se llama y se titula, verdad es, el señor Alberto Barros, esta tarde para bailar de que sirve una lágrima, si no es sincera, sonido, la máquina destructora de que nada refleja, de que sirve una carta, que simplemente llega oye de sabor, se llama verdades, así comenzamos de que sirve un abrazo, oye como dice, si no es sincera, sonido, la máquina destructora de que nada refleja, sin la sensualidad que tiene, de que sirve un instante de amor, si verdades no contiene se llama, dejarte ir, y se llama, dejarte ir, y bonita medidas, ahora es, si no se pasa en tu edad y así arrancamos, en esta tarde, sonido, la máquina destructora de que nada refleja, si una mentira le duele, como le duele a la voz solo con verdades, se quiere ver, si una mentira le duele, como le duele, como le duele a la voz Como me gusta esta tarde Con sabor Se preguntan No me mientas por favor No me mientas por favor Haciendo con verdades Duele tanto una mentira Cuando se entrega el alma Y me tristeca la vida Y me meto en esas cosas Y me meto en esas mentiras De amor en el corazón Duele tanto una mentira Cuando se entrega el alma Para ganas del grupo y presentes Si señor, para latros, ángeles del infierno Gracias a mi por nada, mi compadre Las Vera Doctor Lucina Huila Hoy y siempre y toda la vida Su vida es la máquina destructora Y su vida es el amor No se le puede fingir No se le puede fingir No se le puede fingir a mi heredad No se le puede fingir a mi heredad Y los papates salimos a la cara y a los reportamos Su vida es la máquina destructora De puro corazón Chicas pelea, marquetos Y a mi cara, todo el mundo es el amor Hoy y siempre y toda la vida Para ser feliz Samoso, a ellos A mi amor, a mi amor Su vida es la canción para el zombie Y Jesús Bayan los ricos Le da con mi gente de la chicoteca La Máquina Destructora 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 ¡Gum, gum, 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 gum!